Música Hola a todos, se habla Chihuahua y hoy tenemos un Dirt 3 en vivo ¿Cómo le costó eso? Para todos ustedes y hoy vamos a competir en el Sabo Classic Shield en Kenia Entonces vámonos y yo digo que escojamos, vamos en las teteras ¿Cuál escojo? Lanza Fluvia, el Mini Cooper, que chido hace este Vamos a ver, no pero vamos a correr en el Lancia Entonces, ¿qué es la intención? La intención es jugar una carrera entera de rally Voy a tratar de no hacer ninguna trampa, o sea no voy a hacer ningún flashback en Kenia Manejando estos carros de los años sesentas Mira mi tetera, que lindo que es Michelin, Michelin Y entonces, aquí vamos, a rally lo máximo Está bien Ken, está bien, me parece muy bien Vamos, vamos, a la carrera Vamos, vamos A la carrera A la carrera, maldición Démosle viaje ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Por Dios, vean estos carros Sé que son buenos Vamos Y nos vamos Por Dios, que Soy un inútil Vieja, no me dijiste Tienes que decidirme para dónde doblar Mira, para hacer carritos tan viejos no son tan lentos Uy, me voy Uy, el carro es todo tieso Es todo tieso desde el año 1 Quejeta, estamos en Kenia Se debió haber sobrecalentado la tetera No debería servir nada Uy, uy, uy África Por cierto, en el último programa de Se Han Cometido Errores Tuvimos a un africanito Swahili Saludos para ti Ah, qué bueno Es que hay que saber manejar estas varas Hairpin Ride Long Viene un hairpin Hairpin es estas curvas de 90 grados Entonces si tuviera un carro más rápido sería difícil Pero con este no Vámonos A una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora Me siento todo veloz Vamos, vamos Keep in, eso Apenas iba a 70 ¿Cómo hago todo ese derrape? No, no, no Que inútil Por seguir acelerando Nadie viene atrás No, nadie viene atrás Y entramos a dirt Eso exactamente Esa vara de estar manejando En un asfalto tracker Titan 2-3 Un poquito de Ay, derrape Choqué un poco pero nadie se dio cuenta Vamos vieja Indícame Vean, cada vez que dice Eh, ya voy a ganar Ahorita les cuento en la próxima En el próximo leg de la carrera Chihuahua, holi chihuahua Dos minutos y tres segundos Vamos a ver como va la competencia Uh, les gané por un montón Vámonos Siguiente parte Vean, ponganle atención siempre a la copiloto Si no tienen español Pues ponganle atención a lo que digan español Si no tienen inglés Ponganle atención a lo que digan inglés Y si ella dice Los números de curvas Si ustedes lo tienen en Eh, ¿cómo se llaman? Que les diga las instrucciones en modo experto Que es como lo tengo yo Entre más alto sea el número de la curva O sea, por ejemplo Si les dice Curva a la derecha 6 Entonces quiere decir que 6 es muy muy abierta Entonces pueden seguir acelerando prácticamente A la misma velocidad 5 sería un poquito más cerrada Y así va bajando Hasta que sea 2 y 1 las peores Es más, cuando ya sería nivel 1 Probablemente ya les va a decir O es una curva cerradísima de 90 grados O es prácticamente 180 grados Que es cuando ellos dicen que es un hairpin Y... Vamos Que ya no tengo nada más que decir ¡Venga! ¡Carrera! ¡Qué lindo mi lancia, chunche! ¡Vámonos! Ustedes saben que es un chunche En Costa Rica se le dice chunche a todo Todo es un chunche Dirt 3 es un juegazo Me tiene obsesionado ¡Vámonos, vámonos, vámonos, bicho! ¡Woo! Pero ya, déjame ir ¡La partida! Ven, entonces dice que es un left 5 Entonces puedo prácticamente tomar la curva Sin frenarme un poquito Pongan la atención cuando ella diga que Quédense por dentro Quédense por fuera Por dentro Por fuera Quiere decir por dentro de la curva Por fuera de la curva Si dice que hay bumps O que si dice que hay crests O que hay falls Esos son caídas O sea, diferentes ¡Pucha, cómo me cuesta hablar y manejar hace todo tiempo! Diferentes cosas en la autopista Que lo haga más fácil o más difícil de manejar Uh, keep in Ven Me dice keep in Entonces hay keep in ¡Ay, qué guajón! Y luego me dice que hay un puente Y el puente se hundió ¡Agua! El limpia parabrisas Es tan chiva ese efecto ¡Oh, soy un estúpido! Mira Pero ¿por qué estás ahí? ¡Maldición! ¡Qué inútil eres! ¡Adiós! ¡Niow! Uh, una curva cerrada Vamos a acelerar Ahora siempre traten de utilizar la técnica de el drifting Para poder tomar esas curvas Ya acelerando Es como cuando habían visto mis últimos dos videos de Gymkhana Pues así será Ya necesitas una curva salvaje Hairpin right Entonces hay que frenar desde antes Y luego acelerar Ven Y así la toman con toda la aceleración del mundo Y alcanzan a otra tetera ¡Adiós, tetera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El pito lo escucharon! Todo lindo el pito Fuera Y voy a ganar ¡Uh, qué fácil estuvo! ¡Hole, chihuahua! ¡Excelente carrera! Además me gustó tanto que vamos a verla En repetición instantánea Vean, por cierto Cuando están en repetición instantánea Ven ahí que dice YouTube Cualquiera que tenga el juego No importa si es en Xbox, en Play, en... Supongo que en PC también La verdad es que no estoy seguro Ni siquiera en qué otras consolas habrá salido este juego Uno puede subir estas repeticiones Así como lo están viendo en YouTube Igual que como uno subiría las... ¿Cómo se llama? Las partidas desde el modo cine en Black Ops Y creo... Bueno, no, Halo tiene también un modo teatro Un modo cine Pero no tiene... ¿Cómo se llama? No, tiene la posibilidad de subirlas a YouTube Entonces esto Si no me equivoco te deja subir hasta 30 segundos Entonces tengo un amigo que no tiene capturadora Y lo que hizo fue que Puso la repetición Subió 30 segundos Después otros 30 segundos Después otros 30 segundos a su canal de YouTube Y luego los bajó Y los unió todos en un programa de edición Entonces Yo creo que eso es también una media opción Que se puede hacer también en Black Ops Para la gente que quiera subir alguna partida O si quieren subir alguna parte de la repetición Que sea así como ¡Wow! Súper chubidubi ¿Verdad? Algo que haya pasado Súper entretenido O muy bien manejado Lo que sea Y es que Vean los gráficos Los efectos O como se... ¿Cómo le llaman los? La conducción Todo de este juego es perfecto Lo amo Entonces Bueno pues Yo creo que eso ya es todo Entonces muchas gracias a todos Y hasta la próxima vez ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!